¡Hola familia Tecnovers! Bienvenidos un día más al canal. Para todos los que no me conocéis soy Alba Pérez, soy veterinaria. Durante este tiempo que no sabemos cuánto va a durar realmente voy a intentar subir un vídeo al día para podernos distraer todos un poquito más. Yo con el niño la verdad que no me aburro pero en estos ratitos que tengo un poco muertos voy a intentar grabaros. Puede ser que los vídeos no estén tan currados y editados como a mí me gustan pero bueno le voy a dar prioridad a subir contenido y a poder colaborar en que esté en que estéis un poquito más entretenidos. Para que no sean siempre vídeos de recetas hoy voy a hacer un review de producto que sé que os gustan mucho y hoy vamos a analizar los snacks Bulb y la comida húmeda de Fort Glade. Tiene muy buena pinta así que no os vayáis que empezamos ya. Muy bien chicos, pues vamos a empezar con la alimentación húmeda de Fort Glade. Tengo aquí tres variedades, la de salmón, la de cordero y la de pavito. Así que vamos a empezar por ejemplo con la de pavo y vamos a ver cómo andan de ingredientes. Vale ya nos dice nuestros alimentos son 100% naturales, totalmente libres de rellenos o ingredientes de baja calidad. Para adultos de más de un año y es un alimento húmedo completo para perros. Siempre que utilicéis comida húmeda os debéis fijar si pone alimento completo o no. Cuando pone alimento completo quiere decir que vuestro animal se puede alimentar exclusivamente de esa comida pero os tenéis que fijar en que ponga eso porque mucha comida húmeda que simplemente es a modo complementario. Entonces pondrá alimento complementario para tu mascota. Muy bien, vamos a ver los ingredientes. Primer ingrediente, un 75% de papo o ala, ¿vale? Patata dulce un 4%, es el segundo ingrediente. Zanahorias un 2%, guisantes 2%, minerales y aceite de linaza 0,5%, algas marinas 0,45%. Ojo porque lleva fos, que ya sabéis que son prebióticos y son muy importantes. Los prebióticos digamos que son como una especie de nutriente para las bacterias buenas del intestino y así mantener correctamente todo lo que es la flora intestinal. Lleva también yuca, glucosamina, chondroitina. ¿Qué pasa? Que la glucosamina y la chondroitina son chondroprotectores. Este alimento ya los lleva incorporado, por lo tanto no es necesario dar un suplemento externo y es perfecto para todos los animales que necesiten este aporte extra para proteger sus articulaciones. Y últimos ingredientes, manzanilla, perejil, romero y ortigo. Vamos a analizar los ingredientes que lleva. Por un lado, ingrediente principal, carne, carne de pavo, perfecto. Sabemos que la mayor proporción de ingredientes en los alimentos de nuestras mascotas, en los que son buenos alimentos, va a ser siempre de carne, por lo cual 75% de carne de pavo, perfecto. Es una carne blanda. Es una carne que suele digerirse muy bien y la verdad que me parece estupendo, la puede tomar cualquier animal, pero también podría utilizarse en dieta blanda. Siguiente ingrediente, patata dulce o boniato. La verdad que este ingrediente es increíble. Es un alimento que pensad que es bajo en grasas, es rico en vitamina E y por lo tanto es un perfecto antioxidante para nuestros animales. Antioxidante, ¿qué quiere decir? Que previene la formación de radicales libres en los procesos de metabolismo de nuestras mascotas y de las personas y de cualquier cuerpo y por lo tanto reduce las probabilidades de sufrir un cáncer. Además, como es un antioxidante, también va a favorecer un montón al mantenimiento de la piel y del pelo de nuestro perrito o gatito. Pero es que no solo eso, además la patata dulce tiene un montón de hierro y tiene un montón de potasio. El hierro nos va a ayudar para todos aquellos animales que estén en procesos anémicos o por ejemplo estén sufriendo alguna enfermedad crónica que le debilite. El hierro nos va a ayudar a mantenerle fuerte y además el potasio nos va a servir mucho en los animales de alta demanda, puesto que previene todos los calambres, agujetas, lesiones musculares y demás. Así que también muy aconsejable en este tipo de animales. Las zanahorias y los guisantes sí que son ingredientes que se utilizan más habitualmente en alimento de buena calidad para nuestros animales y destacar que simplemente son muy buen aporte vitamínico, de minerales y de electrolitos. ¿Y el aceite de linaza qué nos va a proporcionar? El aceite de linaza son básicamente un aporte increíble de omega 3 para vuestros animales. Por lo tanto, de nuevo, antioxidante, calidad y salud de la piel y del pelo. Beneficios a nivel del sistema cardiovascular. Ayuda a tener controlado el colesterol. Así que el aceite de linaza es un ingrediente súper importante también. Y luego tenemos las algas marinas, que la verdad se está poniendo muy de moda y muy encrechendo, tanto en la alimentación humana como en la de animales. Las algas marinas la verdad que aún se está acabando de estudiar exactamente qué variedad aporta qué. Pero básicamente están consideradas un súper alimento, puesto que tienen una gran capacidad de absorber todos los minerales y nutrientes que flotan por el océano. Así que se considera que son sobre todo una fuente muy rica y muy saludable de minerales. Como ya hemos dicho, los fos son muy importantes como prebiótico y la controitina y la glucosamina van a ayudar a preservar las articulaciones. Por lo tanto, todos aquellos animales que puedan tener facilidad o tendencia a tener problemas de huesos o articulaciones, como por ejemplo pastores alemanes con tendencia a displasia de cadera, bolleros de verna con tendencia a displasia de codo, animales mayores que empiecen a tener molestias en toda la espaldita. Este alimento nos va a venir estupendamente. ¿Y qué tenemos por último? Pues estos ingredientes que además me parece muy curioso que los incluyan, no es habitual que los metan y tienen muchísimos beneficios. Tenemos la manzanilla, el perejil, el romero y la ortiga. Valga decir que todos son una perfecta fuente de vitaminas, minerales y nutrientes. Pero además la ortiga, aunque no lo parezca, es un excelente antiestamínico. Por lo tanto, en animales que puedan estar sufriendo alergias ambientales o en época de primavera, nos va a venir perfecto para poder ayudar a combatirlo. Así que, ¿qué animales se van a beneficiar sobre todo de esta variedad de comida húmeda? Pues por ejemplo, los animales que tengan difíciles digestiones, puesto que el pavo le va a ayudar a que la digestión sea muchísimo más suave. Todos aquellos animales que tengan problemas articulares o tendencia a tenerlos, se van a beneficiar de la glucosamine de la chondroitina. Además, aquellos animales que tengan problemas de piel de dermatitis, les va a venir perfecto por el tema del aceite de linaza, la ortiga y la patata dulce. Así que aunque cualquier animal va a poder beneficiarse del uso de esta comida húmeda, hay algunos en concreto que se van a beneficiar muchísimo más. Por cierto, luego os enseñaré la textura, pero os digo que el empaquetado me parece ideal, porque si tú no lo quieres gastar entero, lo abres, luego lo tapas con film transparente y lo metes directamente a la nevera porque ya viene en su bandejita. Por lo tanto, la verdad que además el empaquetado me encanta. Muy bien chicos, vamos a por otro y vamos a analizar el de cordero. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. También es para adultos de más de un año, es grain free y lleva un 75% de cordero. Vamos a ver los ingredientes. Primer ingrediente, 75% cordero. Perfecto. Igual que la otra, pero variedad de cordero. Segundo ingrediente, calabaza, un 4%. Y después ya tenemos una composición exactamente igual a la anterior. Por lo tanto, en esta alimentación vamos a tener los beneficios de la anterior en cuanto a omega 3, en cuanto al tema de las articulaciones, los prebióticos y las especias como la manzanilla, el perejil, el romero y la ortiga. Pero, ¿en qué se van a diferenciar un poquito? Evidentemente en el sabor y la preferencia de cada perro. Por ejemplo, el cordero es un pelín más alto en grasas. Por ejemplo, el pavo, pensad que es la carne que menos, menos, menos cantidad de grasa y de calorías tiene. Si tenemos un animal con sobrepeso, yo escogería antes la de pavo que la de cordero. En cuanto a la calabaza, es el más potente regulador digestivo que hay. Y cuando digo esto me refiero a que tiene una fibra de buenísima calidad y viene perfecta para los animales que tienen problemas de estreñimiento o de heces secas. Que además, siendo una comida húmeda, le va a ir perfecto a este perfil de animal. Además, la calabaza tiene un altísimo contenido en agua que, juntado con la dieta húmeda, va a suponer un excelente diurético para todos aquellos animales que necesiten estimular la diuresis, ya sea por el tema de cristales en la orina, por tener cálculos o simplemente porque suelen tener la orina muy concentrada. Además, la calabaza, por este efecto diurético, nos va a ayudar a prevenir infecciones del tracto urinario y también a prevenir que la enfermedad renal de los animales mayores llegue un poquito más tarde. También nos va perfecto para hembras gestantes o lactantes. Simplemente, por todos los nutrientes que tiene, va a ser el perfecto compañero para balancear y potenciar toda la alimentación que necesitan las perras durante esta etapa que tanto desgasta para las pobres hembras. La calabaza, además, es rica en ácido fólico. Por lo tanto, tiene todas las vitaminas del complejo B y es súper importante en hembras gestantes. Igual que las personas a las embarazadas siempre nos mandan folato enseguida, pues en las hembras embarazadas igual. Va a ayudar a prevenir las malformaciones del feto y va a estimular el desarrollo tanto físico como cognitivo de los fetos. Es también un potente antioxidante. Ayuda también a regular los niveles de azúcar en los perros diabéticos porque va a ser un carbohidrato lentamente asimilable, por lo cual no va a dar un pico de azúcar y además, al ser poco calórica y muy alta en fibra, va a saciar y va a ser muy, muy beneficiosa para los animales diabéticos. Además, perfecta para perritos ancianos porque va a colaborar a tener una correcta salud ocular. Tema cataratas, presión intraocular... La calabaza nos va a ayudar a tener controlados todos estos temas. Por lo tanto, ¿qué perfil de animal se va a beneficiar más de esta comida húmeda? Pues la verdad, claramente, aunque cualquier animal se va a beneficiar de una alimentación saludable, como ya hemos dicho, pero claramente yo escogería esta variedad en animales senior porque nos va a ayudar con el tema de los riñones, con el tema de la presión, con el tema de los ojos, nos va a ayudar con el tema del azúcar. Por lo tanto, en perros senior, perfecto. Y también en hembras gestantes o lactantes. Clarísimamente, un alimento perfecto. Y vamos a ver la última variante. En este caso, es de salmón con verduritas y patatas. Es también grain free. Las tres variedades son grain free. Y vamos a ver los ingredientes. Vale, como primer ingrediente, 75% de salmón. El segundo ingrediente va a ser un 4% de patata y todos los demás ingredientes van a ser los mismos. Por lo tanto, tenemos los mismos beneficios que en las otras dos, pero vamos a cambiar los ingredientes principales que van a ser el salmón y la patata. ¿Qué beneficios vamos a encontrar en el salmón respecto a la carne? Pues para empezar, todos los que creáis o tengáis conocimientos de medicina china, en cuanto en veterinaria y alimentos, nos dicen que los alimentos fríos, como el pescado, nos van a ser mucho más beneficiosos en animales que tengan problemas de piel. Para calmar todos esos picores y, por lo tanto, ayudar a compartir las intolerancias alimentarias o las dermatitis atópicas. Además, el salmón tiene un elevadísimo, pero increíble contenido en omega 3. Por lo tanto, sigo insistiendo que va a ser perfecto para los animales que sufran de la piel. El siguiente ingrediente es la patata. Ya sé que la conocemos mucho y la usamos mucho, pero seguro que os van a sorprender un montón los beneficios que os voy a decir. Porque, por ejemplo, al igual que con la calabaza, son hidratos de carbono de lenta absorción. Por lo tanto, no van a hacer pico de azúcar. Cosa que también va a ser perfecto un hidrato de carbono así para un animal diabético. Son fuente de fibra y, por lo tanto, van a regular el tránsito digestivo. Contienen vitaminas, pero un montón, del grupo B. Contienen, además, minerales como el selenio y el potasio, que van a ayudar a proteger el sistema cardiovascular, a proteger la musculatura y también, sobre todo, el sistema nervioso. Y, de nuevo, es muy poco calórica y alta en fibra, por lo cual también va a tener efectos haciantes. ¿Y en qué animales, por lo tanto, utilizaría yo más esta variedad de salmón? Pues los cogería, sobre todo, en el perfil de animales diabéticos o animales con problemas de piel repetitivos y pesados. Así que os voy a recapitular un segundo. Tenemos tres variedades, la de pavo, la de cordero y la de salmón. Las tres tienen unos increíbles ingredientes y beneficios. Pero si tenéis un perfil de animal con digestiones pesadas, por ejemplo, os voy a recomendar mucho el de pavo. Si, por lo contrario, tienes un animal diabético o senior, o bien una hembra gestante o lactante, te voy a recomendar el de cordero. Y si tienes un animal que, sobre todo, sobre todo, sobre todo, tiene problemas de piel y, además, fuera diabético, el de salmón va a ser tu opción perfecta. Así que nada, chicos, yo, la verdad, que estoy flipando con esta comida húmeda. No la conocía, es una marca británica y estoy encantada de ver la excelente composición que tienen. Os recuerdo, además, ya os lo he dicho por Instagram, pero si entráis en su página web, que es www.forgladeshop.es, tenéis un 10% de descuento en toda su web. Solamente tenéis que utilizar el código BETROPIA. Aprovechad porque tenéis el descuento solamente hasta el 31 de marzo. Así que si necesitáis alimentación vía online, aprovechad y cogedla a través de su página web porque vais a poder aprovechar el 10% de descuento. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Quería que supierais que siempre hay una opción, una alimentación húmeda, un pienso, todo, todo adecuado a las necesidades de vuestros animales. Y si no lo encontráis, no tenéis más que preguntarme. Así que, chicos, ya me despido por hoy. Os recuerdo que, aún así, si queréis hacer durante estos días de snacks caseros, tenéis por aquí una recetita y no os olvidéis de suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo. Déjame tu like y nos vemos muy, muy pronto.